Hola, te habla Luis Marión y te invito a continuar explorando un ejemplo de clase y objeto en PHP. Entonces aquí tenemos nuestra clase ya creada, lo que vamos entonces es a proceder a grabarla en el disco duro, le damos Save As, nos aseguramos aquí de ponerle All Files, buscamos el directorio donde tenemos Apache y PHP instalado y entonces le damos un nombre. Yo le voy a poner aquí un nombre cualquiera, por ejemplo, classLiv.php. Entonces lo grabamos, bien, y ya esa clase está lista para ser usada. El próximo paso es hacer un programita que use esa clase. Aquí yo tengo un programita en PHP ya grabado donde sencillamente tengo dos variables que no tienen que ver nada con clase, una variable numérica y una variable afanumérica y yo escribo eso hacia la pantalla. Entonces lo único que yo tengo que hacer es probar este programita. Bien, y aquí tengo mi programita que se está ejecutando y veo que me imprime que tengo 8 manzanas. Entonces ahora yo quiero crear o quiero utilizar esa clase. ¿Cómo se hace esto? Lo primero que yo tengo que hacer aquí arriba es poner Include para incluir mi clase. Y yo le llamé classLiv.php. Ya con eso yo quiero incluir esta clase en este programa. Luego, lo que yo tengo es que empezar a utilizar, con la inclusión que vimos antes, decirle que quiero en P1, ¿verdad? Quiero poner que me cree un objeto nuevo de esa clase y le digo Persona, ¿verdad? Con eso me va a poner en P1, me va a crear un objeto del tipo Persona, ¿verdad? Que es la clase que está aquí, me va a crear un objeto y su referencia hacia ese objeto me lo va a poner en P1. Y luego yo puedo inmediatamente ponerle un nombre, asignarle un nombre a la variable con el método setNombre, ¿verdad? Y le pongo aquí, por ejemplo, Juan y ya se va a ejecutar ese método en ese objeto. Y entonces ahora yo puedo darle echo con P1 y decirle que me traiga el nombre que yo acabo de poner ahí. O sea que con P1 nu, la inclusión nu, yo creo un objeto de la clase Persona. Y yo empiezo ahora con P1, puedo empezar a utilizar o referenciar todos los métodos, ¿verdad? Y variables o propiedades que están en un objeto que se creó a partir de esa clase. Y este es el formato, guión y signo de mayor. Si fuera Java, fuera punto, solamente un punto. Pero aquí es un guión y un signo de mayor y ese es el símbolo de referencia en PHP. Entonces yo lo voy aquí a grabar, lo voy a ejecutar aquí abajo. Y veo que me da un errorcito que tengo que buscar. Bien, aquí en la clase, fíjense que yo había puesto clase en español. Realmente eso se pone clase en inglés. Entonces lo grabo y ahora puedo ejecutar mi programa principal aquí. Y vemos que tengo todavía un errorcito que tengo que buscar. Fíjate que yo aquí en el programa principal me estoy refiriendo a métodos de la clase. Pero esos métodos están definidos aquí privados. Eso está prohibido. Si Carolina definió sus métodos como privados, entonces yo no lo puedo referenciar en el programa. Y por eso me da un error. Yo lo que tengo es Carolina. Lo que debía haber hecho fue poner aquí sus métodos como públicos. ¿Verdad? Estos métodos son públicos para que sí puedan ser utilizados desde el programa principal. Entonces la variable es privada y los métodos son públicos para darle acceso a esa variable. Entonces grabamos la clase, ejecutamos el programa y ahora sí nos está funcionando. O sea que fíjate que Carolina define las propiedades públicas y entonces provee métodos que es que el programa cliente va a utilizar para referirse a esas variables privadas. Bien, entonces aquí yo puedo definir otro objeto de esa misma clase y asignarle otros valores. Vamos entonces a hacer una pausa y continuamos utilizando, creando nuevos objetos a partir de esta misma clase para que tú veas otras formas que se pueden hacer, lograr con esto. Venimos en un momento.